hola hola cómo están bienvenidos a cupones para comida en esta ocasión estoy aquí en best buy y les quiero compartir este una máquina que es de olla de presión este la cosa es que está en especial pero no la estoy mirando así es que voy a revisar bien porque probablemente tal vez está en otra zona la cosa es que esa está quedando el precio de 29.99 miren allá arriba está ahí arriba estaba tener que decirle a alguien que la baje miren aquí está es de esta marca este es de seis cora la cosa es que esta es una olla de presión este pero tú también la puedes aquí regular para slow cooker también déjenme decirles que esta olla fue la que yo compré el año pasado y si se las puedo recomendar un 90 por ciento 95 por ciento se las recomiendo ya que hasta ahorita no he teniendo ningún problema esta yo la compré el año pasado este como ven aquí este la verdad que yo aquí pongo lo que son los frijoles y déjenme decirles que en una hora ya están cocidos pero para que ustedes puedan ver que así es este según supuestamente tiene una rebaja de 50 por ciento de descuento pero en línea está a 29.99 este si si a ustedes no lea no les queda 29.99 ustedes pueden pedir que les igualen el precio pero cuando uno la está pagando ya marca el precio de 29.99 la cosa es que está súper bien este para que si usted quiere aprovechar este especial aproveche si quiere dejar pasar la oferta pues será hasta la próxima vez pero estas máquinas son muy buenas son parecidas así como esta que está aquí así es la que la que tengo yo este viene con su cómo se dice con su vasito así así como ustedes lo ven y luego también trae esta cosita que está como que te está silbando cuando ya está saliendo todo el humo nada más tengan cuidado con esto cuando la tengan ustedes prendida porque suelta bastante humo y es puede ser peligroso para ustedes o para sus niños así es que la cosa es que esta se enllaba así es la tapa de la que le estoy diciendo y esta no se abre hasta que todo el humo haya salido esta es de diferente marca y también la pueden ver en la portada que es de diferente manera pero es de arriba es casi lo mismo así es que si usted va a hacer este especial si usted lo quiere hacer en la tienda lo puede hacer si usted lo quiere hacer en línea también lo único que sí les puedo decir que utilicen la aplicación de evate ya que evate te está regresando para esto cierto por ciento de regreso evate te está ofreciendo un por ciento de regreso tú puedes hacer la compra en línea o la puedes hacer en la tienda la cosa es que si usas esa aplicación te regresa un por ciento también les voy a decir si usted es nuevo para usar evate le voy a compartir a usted el enlace los enlaces de las aplicaciones están en la caja de información para las personas que son nuevas evate te da 10 dólares de bono de bienvenida cuando tú realizas tu primera compra esta máquina el precio regular es 99.99 déjenme decirles aquí están en un lugar equivocado pero es 99.99 y tiene una rebaja del 70 por ciento de descuento que te viene quedando a 29.99 así es que la compra como les digo y le vuelvo a repetir la puede hacer en línea y en la tienda si ustedes no lo ven marcado en la tienda no se preocupe usted llévelo para el frente y nada más le dice que le igualen el precio y se lo van a bajar al valor de la cosa que les aparece aquí así es que no se preocupe por eso porque ellos hacen comparación de precio así es que la cosa es que si usted quiere aprovechar este especial pues es su oportunidad y si quiere pues esperarse a la próxima vez de igual manera también recuerden que yo les voy a seguir compartiendo estos especiales nada más que no quería pasar por alto de compartirles esta máquina este yo no la voy a comprar porque ya la tengo el año pasado la compré pero este vine a mostrárselas aquí a ustedes para que ustedes la pudieran mirar este es muy buen detalle ahorita que ya casi se acerca el día de las madres y si ustedes se quieren preparar ahorita con tiempo pues sería muy buena esta opción así es que bueno por el momento solamente les estoy compartiendo por aquí les van a aparecer los precios de la máquina esta que te viene quedando el precio de 29.99 adiós nos vemos hasta el siguiente vídeo